Les ofrece periodismo con contexto, las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, seis de la madrugada, 40 segundos. Es crítica esta madrugada la situación de orden público en una amplísima zona en el departamento de Antioquia, en donde siguen esta madrugada combates del ejército con el Clan del Golfo. Zona de Segovia, en donde hay centenares de personas confinadas de tres veredas, en donde no paran las balas y las explosiones. Este fin de semana fueron asesinados cinco militares y hay ocho heridos producto de la emboscada de los desafiantes hombres del Clan del Golfo. En la mitad de los combates están los civiles que denuncian hoy desabastecimiento de agua y de combustibles. A ese Clan del Golfo le responde el presidente Gustavo Petro, diciendo que el gobierno no tiene ninguna negociación vigente con ellos y que si no son capaces de desmantelarse, como lo ha pedido el gobierno, serán destruidos por el Estado. Una nueva amenaza a este Clan del Golfo, que no solo está atacando allí en Antioquia, también lanza amenazas en el departamento de Santander, también hace presencia en diferentes regiones del país. El comandante de las fuerzas militares, que es el general Gilarlo, envió 150 soldados para apoyar a los hombres que están combatiendo allí, intentando retomar el control en ese municipio de Segovia, y al límite con el sur de Bolívar. Hablando de procesos de paz, el ELN, amanece esta mañana con una buena noticia, liberó finalmente al odontólogo del Banco Magdalena, el doctor Juan Carlos Baider, que llevaba cuatro meses secuestrados. Su hermana Ana Karina confirmó que lo soltaron como parte del acuerdo humanitario con el gobierno en los diálogos que se desarrollan en La Habana. Este fin de semana también fue liberado quien fue secretario de Hacienda de Albania, en La Guajira, se llama Roger Francisco Duarte, que estuvo secuestrado casi dos años. Ya les voy a hablar de ambos hechos, una declaración, por supuesto, de paz correcta del ELN. Es el mismo ELN que anuncia que va a instalar una mesa de diálogo regional junto a la gobernación de Nariño. Será la primera de mesas descentralizadas que vienen en diferentes regiones del país. Hoy están cumpliendo un mes parqueados 40 carrotanques que llegaron a La Guajira para transportar agua a comunidades y rancherías, los más pobres, allí del departamento de La Guajira. Ocurre la historia en Uribia. Están parqueados esos carrotanques en una base militar. El gobierno pagó más de 46 mil millones de pesos en la emergencia por La Guajira, por la falta de salud y de agua potable. Pero esos vehículos, cada uno vale más de mil millones de pesos, están parqueados sin licencia, sin conductor, sin plata para la gasolina y, por supuesto, sin agua. Dice el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Olmedo López, que los compró que todo es una noticia falsa, que lo que pasa es que los están acondicionando, les están poniendo manguera al instamiento de motobombas para llevar el agua, que es en lo que estamos de acuerdo, no han podido desarrollar. Ya les voy a contar esta historia. También les hablaré del gobierno Petro, que comienza a ambientar una reforma constitucional. El pretexto es cambiar el modelo de justicia en Colombia, hacer una reforma a la justicia, lo confiesa el ministro Néstor Osuna, después de una reunión con la Comisión de Expertos, en la que hay un grupo de diferentes partidos de diferentes orígenes. Dice el ministro que se requieren retoques a la Constitución, aunque todavía no hay una explicación de cuáles son esos temas a retocar. Esta reforma a la de la justicia se presentaría ante el Congreso de Colombia el próximo 20 de julio a meterla en la cola de otras reformas, la de salud, la pensional y la laboral, que están nuevamente esta semana a propósito en trámite en el Congreso. De esa reforma a la salud les voy a contar porque la Contraloría, y no por casualidad, ha presentado un informe sobre las reservas técnicas que deben tener esas EPS. Concluye que sólo 5 de 26 que operan en Colombia cumplen requisitos para operar. Por cuenta de las reservas técnicas, las demás, 21, no tienen plata. Salud total, EPS, Sura EPS, Confacho, Coca, Presoca y EPM Salud, todas las demás podrían ser intervenidas, dice el informe de la Contraloría. Y les voy a contar, hablando de historias, de la increíble historia de uno de los más petristas hasta la semana pasada, el saliente director de planeación, a quien nombró en el Comité Promotor del Referendo de Autonomía Fiscal el muy uribista gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Así que el doctor Jorge Iván González, que era un símbolo de la izquierda, que firmó la carta con alertas que se prendieron en el tema de salud hace un año, pasan del gobierno Petro al gobierno Rendón en el departamento de Antioquia. Y esta mañana amanecemos con otro atentado contra guardianes del INPEC, se produjo en Cartagena otra vez, cuando un hombre en una moto disparó contra un dragoneante que estaba departiendo allí con sus familiares. El funcionario está hospitalizado esta madrugada, su pronóstico es reservado, informan desde Cartagena. Bienvenidos, es un gusto saludarlos, vamos a acompañarlos esta mañana con las historias, las noticias de Colombia y el mundo. Hoy, hace 422 años, fue la fundación de Paipa Boyacá, un municipio cerquita a Boyacá, uno de los símbolos del folclor, de la industria del turismo, en el departamento de Boyacá. Y hoy es el Día Internacional contra la Homofobia en el Fútbol. Vamos a compartirla, a acompañarlos con Noticias de Colombia y el Mundo. En segundos, el desarrollo de la audiencia que está en marcha esta mañana, en La Haya, en Países Bajos, en donde participa Colombia, que será escuchada miércoles de esta semana. Son 52 países, en una audiencia, en donde la Corte Internacional revisa la legalidad de la ocupación de Israel. A propósito, ha estallado una crisis diplomática entre Brasil e Israel, con retiro de embajadores, porque Lula da Silva, el presidente de Brasil, comparó, como Petro en Colombia, lo que está pasando allí en Gaza, con el holocausto de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos, controversias, historias, para acompañarlos esta mañana. En seguida, el resumen que preparamos aquí, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Está totalmente solo, todo producto de la incursión paramilitar del grupo Clan Golfo. En menos de 24 horas, en los últimos días, 5 soldados fueron asesinados, en medio de intensos combates con el Clan del Golfo en zona rural de Segovia. Hay temor en las comunidades. Sigue el desabastecimiento de gasolina, algo que ha venido paralizando la cadena productiva, minera y también agrícola. Por lo menos tres veredas, casi mil personas son las afectadas por las confrontaciones entre el bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo, con una alianza entre el ELN y las disidencias del ATFAR. Allí, sin embargo, sigue los enfrentamientos. Cuatro cuerpos de los soldados fallecidos ya han sido entregados a sus familiares en Antioquia, Cauca y Santander. ¡Honores al pueblo de los soldados profesionales, Jason Andrés Medina y Brian Hoyos! El alcalde de esa localidad del nordeste de Antioquia, Didier Osorio. Una situación que desborda la capacidad administrativa de nuestro gobierno, un gobierno local que obedece a una problemática en contexto nacional. El presidente Gustavo Petro, quien reiteró que el Clan del Golfo no está en negociaciones con el gobierno. Nosotros vamos a responder que no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado, simplemente serán destruidos por el Estado. El capitán Javier Leal, quien sobrevió a los enfrentamientos con el Clan del Golfo. Gracias a este celular, me salvó la vida. Dios está conmigo y eso no se da que ahora sí. Vamos a volver con más fuerza. En La Plata Huila investigan el asesinato de una pareja de esposos. Según las investigaciones, la pareja que se movilizaba en una motocicleta hacia el Cauca fue atacada por un grupo de hombres que se encontraban armados cerca de la vía. El gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio será presentada la reforma a la justicia y anunció que será tramitada a través de una reforma constitucional. El ministro Néstor Osuna. Muchos no saben, el gobierno originalmente no tenía en su agenda la idea de que la reforma a la justicia acarreara retoques a la Constitución. Fue liberado un menor de edad señalado de colaborar con el ELN en zona rural de Nariño por parte de las disidencias de las FARC. También fue liberado Juan Carlos Baiter, el odontólogo del Banco Magdalena, que cumplía cuatro meses secuestrado por el ELN. Asimismo, fue liberado el ex secretario de Hacienda de Albania, La Guajira, Roger Duarte, quien estuvo secuestrado más de dos años. Termina la visita del presidente Gustavo Petro a Alemania con reuniones directas con Olaf Scholz, el canciller alemán, y con Josep Borrell, el representante de la Unión Europea para la Seguridad de los Asuntos Exteriores. Con ambos, habló de lo que considera son las claves de la paz mundial. Además, en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro culpó al bloqueo económico que, según él, los Estados Unidos tienen sobre Venezuela de la migración de millones de venezolanos. Les prometió universidad gratuita en Colombia y pidió también que se realicen elecciones libres en ese país. Tras la polémica pesca de tiburón, gobierno y ambientalistas acuerdan trabajar con comunidades de pescadores, como lo anunció la ministra de Ambiente, Susana Muammar. Un programa integral de trabajo con los pescadores artesanales sobre la sostenibilidad de la pesca. Un Consejo Nacional contra la Deforestación y Elitos Ambientales sobre Pesco, específicamente. Y empezar a articular las operaciones. Las autoridades en Tuluá evitaron que este municipio viviera otro fin de semana sumido en la violencia. En medio de la intervención que se adelanta, se frustraron dos intentos de quemas de taxis y se capturó a una persona que tenía su poder, Bombas Molotov. Se contrarrestaron rápidamente. Algo importante, la captura de un individuo con elementos, con el objetivo de desarrollar dichas actividades. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, confirmó desde Cincelejo este fin de semana que los 40 carrotanques que llegaron hace un mes a la Guajira para abastecer a las poblaciones afectadas por la falta de agua comenzarán a funcionar a partir de esta semana. El funcionario aclaró que los 40 carrotanques no se encontraban parqueados por situación de abandono, sino porque están siendo adaptados con mangueras, bombas y los respectivos seguros todo riesgo para garantizar un óptimo funcionamiento. Se necesita más fuerza policía en la ciudad. La sensación de inseguridad es alta, en que en cualquier momento tú estás ahí sentado, pero puede entrar alguien y te puede quitar las cosas básicas. Al menos cuatro restaurantes fueron robados en la última semana en Bogotá. Todos ellos al norte de la ciudad. Las autoridades siguen la pista. Un patrón común en estos casos y tiene que ver con el hurto de relojes, lo que hace que la comunidad se cuestione si hay suficiente presencia de policía en estos sectores. La portavoz del opositor ruso, Alexei Navalny, fallecido el pasado viernes, dijo que a la madre y a los abogados del hombre les negaron el acceso hoy al depósito de cadáveres o a la morgue donde supuestamente se encuentra su cuerpo. Mientras que la policía rusa arrestó a al menos 400 personas que intentaban rendir homenaje a Alexei Navalny. A partir de hoy y por seis días, la Corte Internacional de Justicia de la Haya revisa la legalidad de la ocupación de Israel de los territorios palestinos. Esta vez Colombia participa igual que otros 51 países. En las últimas horas, el presidente de Brasil, Lula da Silva, indignó a Israel al comparar la ocupación de Gaza con la matanza de judíos ordenada por Hitler. En un abierto conflicto diplomático, Netanyahu acusó al presidente brasileño de virulento antisenita. Una hincha insultó en rueda de prensa al técnico nacional John Jairo Bodmer luego de que el equipo perdiera 3-2 frente al Cali. El Tolima derrotó 1-0 al Junior y es el nuevo líder en solitario y la liga con 16 puntos. En otros resultados de la fecha 7, América empató 1-1 con Envigado, Jaguars derrotó 3-0 a Lonce Caldas, Laquidad derrotó 1-0 a Patriotas, Pereira venció 1-0 a Santa Fe, Medellín empató 2-2 con Fortaleza y Millonarios perdió 1-0 con Águilas Doradas. Estás escuchando Blu Radio. Hola, soy Juan Ahí, la inteligencia artificial de Blu Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectará negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blu Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blu le ponemos cara a la radio. A la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. Al rigor periodístico. A los hechos deportivos. A la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blu, la alternativa. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el Blu a los mares, tener un cielo más Blu que nunca. Estalló hoy una crisis diplomática entre los gobiernos de Israel y de Brasil cuyo presidente Lula da Silva repitió lo mismo que viene diciendo desde hace cuatro meses el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro comparando lo que está pasando hoy con la cruenta invasión israelí sobre la Franja de Gaza. La muerte de más de 20 mil palestinos comparándola con el holocausto diciéndole nazi al gobierno del presidente Netanyahu que reacciona durísimamente retirando el embajador israelí en Brasil. Sobre la crisis diplomática y sobre la audiencia que hay en este momento en donde la comunidad internacional 52 países también entre ellos Colombia en la corte de la Haya intentan medidas para evitar que siga esa ocupación israelí en territorio palestino. Desde Europa a esta hora Silvia Carrasco. Sí, Néstor, arranquemos con ese conflicto que hay entre Brasil y Israel. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores de Israel se ha reunido con el embajador brasileño en el museo del holocausto y allí ha dicho que el presidente de Brasil Ignacio Lula da Silva ha sido declarado persona non grata en Israel. Esto lo ha dicho públicamente mientras estaba el propio embajador escuchando y esto después de que en una reunión en Addis Abeba el presidente Lula allí en África en Etiopía dijera que estableciera una comparación entre la ocupación de Gaza con el holocausto judío. Escuchémoslo como lo decía el presidente Lula Lo que está ocurriendo en la franja de Gaza con el pueblo palestino dicen no tiene paralelo con otros momentos históricos de hecho existía cuando Hitler decidió matar a los judíos esto ha provocado la indignación en Israel ha retirado Israel su embajador desde Brasilia y ha convocado para esta reprimenda que recién contábamos al embajador brasileño allí en Israel el primer ministro Netanyahu fue el que respondió duramente a las palabras de Lula Ajusta al presidente Silva de deshonrar la memoria de 6 millones de judíos asesinados por los nazis demoniza al estado de Israel dice como los antisemistas más virulentos o sea llama al presidente Lula antisemita en esta declaración el primer ministro Netanyahu vamos a ver hasta dónde sigue esto importante hay que decir en el día de hoy es que ya tenemos un plazo por lo menos una ventana para que no se produzca todavía esa ocupación que Israel ha anunciado sobre la ciudad de Rafah podría esperar todavía hasta el 10 de marzo ¿por qué? porque ese es el día de Ramadam Israel ha dicho que si no se liberan los rehenes antes del día 10 cuando se inicie el mes de Ramadam el mes sagrado de los musulmanes no va a invadir Rafah por lo tanto podría haber ese plazo Néstor y lo que está ocurriendo esta mañana en la Corte Internacional de Justicia la verdad es que no tiene vinculación legal no es obligatorio lo que allí salga es una sesión consultiva Naciones Unidas le ha pedido a la Corte Internacional de Justicia que revise si es legal la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel esta petición fue hecha antes de que comenzara la guerra y claro producto de que está la guerra en este momento transcurriendo es que muchos países han pedido participar entre ellos Colombia que va a estar de 10 a 10.30 hora de la haya el próximo miércoles haciendo su declaración el Estado de Colombia pero también hay otros 51 países son 6 audiencias en total la primera que está haciendo esta mañana ha correspondido solamente a Palestina que durante 3 horas tiene derecho a presentar su caso ha sido uno de los abogados que ha resumido así dice que Israel le niega su derecho a Palestina de tener su propio territorio y eso es imposible tener su propio Estado habiendo ocupación ilegal así lo decía le está pidiendo a la corte que declare completamente ilegal esta práctica de la ocupación de territorios palestinos y que debe terminar porque ese es el único obstáculo dice para la formación de los dos Estados como te decía Néstor son 6 días de audiencia hoy es una sola jornada pero el resto de los días va a ser en doble jornada mañana y tarde porque son en total 52 países los que quieren plantear su posición y claro cada uno de ellos va a tener media hora de presentación Néstor ¿sabe de casualidad Silvia de Colombia quién habla quién es el representante en la audiencia? aquí todavía no se han puesto los nombres porque en cada no necesariamente es una sola persona puede ser un equipo el que presente esa declaración ese planteamiento esa argumentación legal estamos viendo a medida que la corte va publicando los participantes a medida que se presenta cada una de las ponencias antes no los presentan Néstor Muy bien Silvia gracias 6 de la mañana 19 minutos en Colombia tenemos nuestra propia guerra el hecho más grave ocurre este fin de semana en el departamento de Antioquia no el único combates muy duros que se han prolongado ya 72 horas entre el Clan del Golfo y el Ejército de Colombia que anuncia refuerzos militares el Clan del Golfo mató a 5 militares en una emboscada hay otros 8 militares heridos en este último desafío del Clan del Golfo contra el Estado colombiano Danilo Arias Hola Néstor buenos días como una bomba de tiempo ante una problemática que venía de a poco denunciándose desde hace varios meses el conflicto en el nordeste de Antioquia ha llegado a uno de sus niveles más críticos en mucho tiempo hay temor en las comunidades que denuncian a través de videos confinamientos y falta de víveres sigue desabastecimiento de gasolina algo que ha venido paralizando la cadena productiva minera y también agrícola por lo menos tres veredas casi mil personas son las afectadas por confrontaciones en el municipio de Segovia entre el bloque Roberto Vargas del Clan del Golfo con una alianza entre el ELN y las disidencias de las FARC así como los esfuerzos que despliega el ejército nacional con más de 300 hombres en la zona para recuperar la tranquilidad en medio de la denominada operación fortaleza cinco soldados ya han perdido la vida el último de ellos producto de un campo minado cuatro de los cuerpos de los fallecidos ya han sido entregados a sus familiares en medio de honores como responsables de estos hechos las autoridades han identificado y ofrecido recompensa por dos hombres con los alias Díazul y Niño con una amplia trayectoria criminal y relacionados con asuntos de minería ilegal narcotráfico y cobros extorsivos el general Hernando Garzón Rey el comandante del comando conjunto número 5 de las fuerzas militares garantizó que las tropas se mantendrán en la zona seguiremos en esta zona y nos vamos a quedar hasta que restablezcamos el control efectivo del territorio ese es nuestro compromiso desde lo local el clamor ha sido uno solo y es el respaldo que se requiere del gobierno nacional para afrontar la problemática como lo reconoció el alcalde de Segovia Didier Osorio es una situación que desborda la capacidad administrativa de nuestro gobierno un gobierno local y que obedece pues a una problemática en un contexto nacional por su parte desde el gobierno nacional durante el fin de semana en su visita a Alemania el presidente Gustavo Petro argumentó que esta arremetida del clan del golfo no es otra cosa que la respuesta a los contundentes golpes que han recibido frente a los operativos contra la minería ilegal y el narcotráfico son decenas de toneladas incautadas en los últimos días en esa misma medida estos grupos van a accionar contra el gobierno y contra la población es el efecto de una eficacia en la lucha contra la economía ilícita por parte del gobierno el presidente fue enfático en advertir que en caso de que el clan del golfo persista en desarrollar estos hechos violentos serán enfrentados con toda la contundencia nosotros vamos a responder si no son capaces de desmantelar sus grupos como hemos solicitado simplemente serán destruidos por el estado espera que en las próximas horas la fuerza pública pueda seguir tomando posiciones favorables en el territorio que les permite ejercer un control claro y recuperar la tranquilidad también para poblaciones cercanas del sur de Bolívar que han padecido esta grave situación en Medellín Danilo Arias Blue Radio Ricardo Ospina es periodista está en Mañanas Blue son las 6 de la mañana y 23 minutos esta semana comienza en la comisión séptima del senado la discusión sobre la reforma a la salud en donde el gobierno comenzará a jugarse una dura carta que podría ser el termómetro para medir si cuenta o no con el suficiente apoyo de los diferentes sectores políticos para sacar adelante el paquete de reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro como si no fueran suficientes los elementos que producen turbulencia en torno a la discusión sobre si se debe o no respaldar la reforma a la salud planteada por el gobierno en las últimas horas se conoció un informe de la Contraloría que revela que 16 de las 26 CPS que hoy prestan los servicios a los colombianos no cumplen con los requisitos mínimos para operar y que en general y adicionalmente las CPS deben en total al sistema 25 billones de pesos en cuanto al primer punto las 16 CPS mencionadas en el informe de la Contraloría que no cumplen requisitos mínimos de operación no cuentan con capital mínimo patrimonio adecuado ni con reservas técnicas sobre el segundo punto relacionado con las deudas de los 25 billones de deuda total las CPS les deben 11,3 billones a las IPS es decir a las clínicas y a los hospitales mientras que el informe revela que 21 EPS equivalentes al 80% del total no cumplen con la provisión ni con la inversión de sus reservas técnicas lo cual según dice la Contraloría es una obligación para apalancar y atender sus obligaciones en salud y para operar a nivel nacional una vez conocido este informe el presidente Gustavo Petro aprovechó para defender su proyecto de reforma a la salud que avanza con dificultades en el Congreso y advirtió que incluye una solución según él a la grave crisis financiera del sector por medio de un sistema que él califica como fuertemente preventivo y de giro directo a hospitales y clínicas en un modelo que prioriza el derecho a la salud y no los flujos mercantiles estas son palabras del presidente por su parte Ana María Vesga que es la presidenta de ASEMI que agrupa la CPS del régimen contributivo advirtió que la crisis financiera del sistema de salud en Colombia es estructural y el país debe discutir cómo entregar más y mejor salud cuando los recursos no crecen al ritmo de su demanda más allá del debate de la reforma y de si se deben o no mantener la CPS para concluir el panorama que ahora tendrá en sus manos el Congreso de la República para saber qué hacemos con la crisis de la salud el presidente de la ANDI y del Consejo Gremial Bruce McMaster hizo una afirmación que amerita una explicación del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a propósito de la crisis que se viene agravando en los últimos meses dijo McMaster en sus redes sociales que ya hoy cientos de entidades incluyendo hospitales y clínicas que están teniendo inmensos problemas porque la autoridad de salud ha decidido ponerlos en esa condición con tal de demostrar que el sistema no funciona Camila Carvajal es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 26 minutos el intenso debate por la resolución de la autoridad de pesca que permite el aprovechamiento de 11 especies de tiburones y 4 de rayas marinas cuando caigan por accidente en las mallas de comunidades del Pacífico sentó este fin de semana la ministra de ambiente Susana Muhammad con 30 ambientalistas y científicos que han levantado su voz de protesta y de preocupación por ejemplo estuvieron Manuel Rodríguez Becerra ex ministro de ambiente y fundador del foro nacional ambiental también Susana Besudo de la fundación Malpelo las senadoras Esmeralda Hernández e Isabel Cristina Zuleta y los representantes de la universidad de los Andes así como voceros de la fundación Mar Viva entre otros la reunión sirvió para explicar las críticas a esa resolución la 01-19-2024 que permite que comunidades sobre todo del Pacífico aprovechen 11 especies de tiburones y rayas marinas cuando caigan eso sí de forma accidental en las redes de pesca lo que técnicamente se llama pesca accidental al final hay tres conclusiones a destacar la primera es que el gobierno y los ambientalistas van a revisar la lista de las 11 especies de tiburones que quedaron incluidas en la resolución que firma el gobierno para el aprovechamiento de pesca el gobierno alega que esas especies son necesarias para la subsistencia de las comunidades pesqueras los ambientalistas creen lo contrario que son muchas especies y que si todas se dejan en la resolución hay un daño inevitable al medio ambiente y los ecosistemas segundo se va a adelantar un programa de gobernanza que se traduce en un análisis de las comunidades pesqueras va a ser este programa financiado por el ministerio de ambiente para garantizar entre otras cosas la seguridad alimentaria y por último se anuncia un consejo nacional de lucha contra la deforestación y otros crímenes ambientales el famoso CONALDEF que abordará exclusivamente el tema de la pesca ilegal mientras el gobierno y los ambientalistas se ponen de acuerdo la resolución que busca reglamentar la captura incidental de los tiburones sigue vigente en medio de las faenas de pesca Paola Ochoa es periodista está en Mañanas Blue 6 de la mañana 28 minutos papel lápiz y calculadora tres cosas que se necesita ahora para calcular los días que le faltan para su pensión tras la sentencia este fin de semana de la Corte Suprema de Justicia que cambia reglas sobre las semanas cotizadas y brinda una nueva interpretación sobre cómo deben contabilizarse los tiempos para jubilarse proceso que ya no va a ser más ni con meses de 30 días ni con años de 360 días como se venía haciendo hasta el momento sino que de ahora en adelante ese cálculo será milimétrico con los días que en realidad tuvo cada mes y cada año ya sea 28, 29, 30 o 31 días o en el caso de un año 365 o 360 días según corresponde y dependiendo de si fue o no bisiesto como este año cálculo exacto rigoroso detallado que bajo la óptica de la Corte Suprema garantiza que se tengan en cuenta todos y cada uno de los días laborados llegando al punto incluso de hacer la diferencia a la hora de reconocer o no una prestación pues todo día cotizado suma agrega y cuenta para ser transformado luego en semanas arrojando así el número de cotizaciones exactas que son ni más ni menos que uno de los elementos más importantes en el sistema colombiano de pensiones donde el corte está en 1300 semanas cotizadas un rasero que por lo demás hoy cumple únicamente el 18% de la población en edad de jubilarse decisión de la sala laboral que tomó tras estudiar el caso de una mujer que pedía la pensión de sobreviviente para su esposo fallecido y que le solicitó a Colpensiones le reconociera esa pensión para el sustento propio y también del de sus dos hijos menores de edad pero petición que negó Colpensiones porque según la entidad del difunto no cumplió con el requisito de cotizar 50 semanas en los 3 años anteriores al desees un asunto que luego en segunda instancia negó también el tribunal superior de Bucaramanga pero que al llegar a la sala de casación laboral de la sala de la corte suprema tuvo un giro radical pues al cotizar las semanas exactas en días calendario y no con meses aproximados de 30 días ya la cifra final arrojaba no 344 días sino 348 que al dividirse daban prácticamente las 50 semanas exactas y por eso este cambio en la manera de cotizar y contabilizar las semanas cotizadas María Camila Orozco es periodista está en Mañanas Blue ahora son las 6 31 minutos de la mañana el gobierno se alista para presentar un proyecto de reforma constitucional viene incluido en el paquete de reforma a la justicia que está planteando proponiendo este gobierno que dice que quiere cambios estructurales en la metodología en el acceso en la eficiencia judicial y por supuesto en las alternativas de resolución de conflicto y la justicia restaurativa del país eso fue lo que acordaron en la última reunión de esa comisión de expertos que está acompañando la estructuración o la creación de los textos que serán presentados al Congreso de la República el próximo 20 de julio en esa segunda reunión definieron comisiones para dividirse por temas los proyectos una de esas comisiones es de reformas constitucionales que es la más llamativa e inquietante aunque el ministro de justicia Néstor Osuna habla de retoques a la constitución lo que supone que no se trata de grandes cambios lo cierto es que están pensando en cambios constitucionales a la judicatura por un lado pero por otro a la Procuraduría General de la Nación sobre la Procuraduría hay que decir que fue el propio gobierno del presidente Gustavo Petro el que llevó a la mesa la vieja discusión por no decir obsesión del presidente de modificar las funciones de la Procuraduría es una idea sacarla del proceso penal y volver jueces como procuradores ante la escasez de administradores de justicia aunque de fondo está orbitando por supuesto la vieja idea del presidente de acabarla de eliminar la Procuraduría para cumplir dice él con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos producto de la destitución cuando fue alcalde de Bogotá que es una discusión que ya ha planteado no solo el presidente Petro sino otros sectores como Germán Vargas Lleras que también hace parte de esa comisión aunque algunos expertos son pesimistas frente a los tiempos y al ambiente para sacar adelante estas reformas constitucionales que se están planteando inquieta la forma como comience y como va terminando el camino que vaya tomando la discusión donde se van a recibir sí ideas de los expertos que integran esta comisión pero también propuestas ciudadanas el dato clave es que ya han recibido 500 propuestas de ciudadanos que quieren participar en la discusión de reformas constitucionales estás escuchando Blue Radio Hola soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio y hoy les traigo una noticia bailando Imagine a YouTube y la inteligencia artificial juntas haciendo música YouTube promete un uso responsable con sistemas de seguridad líderes en la industria ¿ha oído hablar de YouTube Music iIncubator? es una alianza con Universal Music llena de estrellas musicales artistas como Anita y Juanes y muchos más se unen para explorar la inteligencia artificial a través de la música en Blue Radio le ponemos cara a la radio ahora nuestro contenido no solo se escucha también se ve en este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada algunos en ese límite de la ilegalidad bienvenido gracias por estar conectado en Blue le ponemos cara a la radio a la opinión y al debate a los diferentes puntos de vista al rigor periodístico a los hechos deportivos a la opinión al humor y al entretenimiento le ponemos cara a la radio suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 am hasta las 7 pm disfrute de toda nuestra programación en vivo Blue la alternativa queremos que el planeta suene bien queremos devolver el blue a los mares tener un cielo más blue que nunca una pequeña acción como aprender a reciclar evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles ayudar el planeta suena bien un mensaje de Blue Radio y la organización de las Naciones Unidas las 6 de la mañana 35 minutos hay una noticia deportiva urgente Ricardo un poquito previsible pero es noticia de última hora está revelando un periódico español se llama Marca en este momento Ricardo buenos días hola Néstor feliz mañana para todos que Mbappé que sale del París Saint Germain dentro de un par de meses firmó ya con el Real Madrid y que lo habría hecho incluso hace un par de semanas es decir que fue una negociación silenciosa metódica ajustada a que no hubiese ninguna dificultad en el camino pero Enrique Rodríguez le anticipo esta sí señor en Madrid la noticia del momento Enrique sí es la noticia deportiva del momento pero tampoco es una gran sorpresa es una sorpresa que hayan firmado ya ese contrato pero evidentemente estaba dentro de lo previsto después de lo subimos la semana pasada las informaciones que decían que Mbappé no iba a seguir en el París Saint Germain unas informaciones recordemos que salieron desde Francia y no desde España que fueron confirmadas por los medios franceses así que todo parece indicar que Mbappé va a ser próximo jugador del Real Madrid el relato que hace el diario Marca es extenso y aporta muchos detalles y dice que después de lo que sucedió en mayo de 2022 cuando parecía más cercana la llegada de Mbappé al Real Madrid las condiciones del equipo blanco se han endurecido de alguna manera digamos que cuando se han puesto en contacto con Mbappé no ha sido para pedirle si quería venir el Real Madrid simplemente era para consultarle si podían contar con él o no para la planificación de la próxima temporada no ha sido una petición tan intensa como había sido anteriormente el Real Madrid sabe que las anteriores peticiones y los anteriores desplantes del jugador hicieron mucho daño al jugador pero también al equipo así que ahora de lo que se habla es ya de sueldos de cantidades durante las dos últimas temporadas en el PSG Mbappé ha cobrado 32 millones de euros netos que son unos 72 brutos antes de impuestos aquí en el Real Madrid dice el diario Marca que para que no haya diferencias entre los jugadores o grandes diferencias entre los jugadores y los celos que eso pudieran provocar va a cobrar entre 15 y 20 millones de euros netos anuales eso supondría perder una parte importante de lo que ahora mismo está ganando Néstor viene el padre Alberto Linero ya viene la información deportiva buenos días padre buen día Néstor como siempre con ánimo y con fuerza antes perdóneme padre saludo al señor ministro de justicia que tiene una clase en un momento y que nos atiende extraordinariamente ministro Néstor Osuna bienvenido buenos días ministro muy buenos días a todos ministro como es el tema de una reforma constitucional que usted anunció este fin de semana para desarrollar cambios en el sistema judicial en Colombia pues mire pues mire es que el asunto es el siguiente en la agenda de reformas a la justicia del gobierno no hay temas de reforma a la constitución incluso la la instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la constitución pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunas pequeñas retoques a la constitución y por eso pues en la reunión del pasado viernes en la comisión dijimos bueno hagamos un grupo de trabajo para ver eso si realmente es necesario o no como le digo no estaba en la agenda inicial del gobierno ahora bien por las iniciativas que hemos recibido de que se trataría hay algunos miembros de la comisión que consideran que las funciones electorales de las cortes no son eso no es un regalo envenenado a las cortes que eso se podría cambiar hay algunos que consideran que la elección del fiscal general de la nación podría cambiarse como le digo para el gobierno nacional ese tipo de reformas no son prioritarios pero escucharemos y por eso creamos un grupo dentro de la comisión para estudiar esos temas pero ministro no hay la decisión del gobierno en este momento de hacer una reforma constitucional no necesariamente todavía está en plan de estudio exacto exactamente lo único que el gobierno ha dicho que cree que amerite un retoque de la constitución es lo de ajustar la procuraduría general de la nación a las sentencias de la corte interamericana donde hay digamos hay división de opiniones algunos consideran que eso podría hacerse por ley en los estudios que hemos hecho consideramos que lo mejor sería retocar la constitución que eso sí es el artículo de las funciones de la procuraduría pues agregarle ese asunto pero de ahí en adelante no porque pero le cuento porque es que las prioridades de la justicia criterio de este gobierno son que haya justicia más pronta más efectiva menos impunidad más cercanía a la ciudadanía y todo eso requiere por supuesto más presupuesto por una parte y algunos retoques legales sí pero no no a la constitución incluso es como más cumplimiento de la constitución que reformas a la constitución sí ministro usted ha utilizado varias veces la expresión retoques a la constitución ese retoques a la constitución no es una puerta de entrada muy peligrosa y usted sabe que aquí hemos cambiado de la constitución por articulitos hemos cambiado de la constitución sabiendo cómo comienza pero no cómo termina pues mire el asunto creo que se resuelve primero sabiendo que no es intención del gobierno en esa materia y lo otro es frente a la suspicacia que alguna persona mencionó ayer pues decir mire la reelección presidencial no se puede hacer por acto legislativo es muy clara la constitución cuando dice que la prohibición de reelección de reelección presidencial solo se podría hacer por asamblea constituyente y pues eso no está en la agenda pero ni en peligro o por un referendo de iniciativa popular que tampoco está entonces por ahí yo enviaría un mensaje de tranquilidad de la comisión son casi 40 personas o sea ante 40 testigos hablamos de todo eso jamás estuvo en la agenda ni está en la agenda del gobierno y los retoques serían por eso digo retoques porque serían dos, tres cositas referidas exactamente a eso que le acabo de mencionar de las funciones electorales de las cortes y de la elección del fiscal y le agrego otra que uno podría pensarlo yo creo que eso se puede incluir en una ley no en la constitución pero a zonal judicial que es la asociación sindical pues que más jueces del país agrupa propone que en la constitución se introdujera que por lo menos el 6% del presupuesto anual se destine a la rama judicial entonces pues yo creo que eso se puede hacer por ley pero entiendo pues que ellos consideran que queda más más fijo más seguro si está en la constitución entonces es eso yo no digamos si hubiera algún temor yo lo advertiría pero es un estudio y unas reformas en dado caso que no alterarían pues el equilibrio de poderes ni serían algo digamos traumático para la sociedad pero sobre todo yo creo que la mejor noticia es que todo va a ser conocido por la sociedad por el parlamento antes de presentarlo al congreso entonces ahí va a haber absoluta transparencia y comunicación permanente entre la comisión el ministerio el parlamento la sociedad si porque porque ministro esta aclaración que usted hace es muy importante frente a lo que empezó a mencionarse este fin de semana algunos sectores sobre todo de oposición indicaban que esos retoques a la constitución se les asimilaban a cambiar un articulito usted dice eso no está contemplado porque no es posible hoy a través de esos retoques a través de la reforma a la justicia eventuales retoques es que veo la posición tan desubicada que se inventan una cosa que no existe para criticar el invento que ellos mismos hicieron no está en la agenda nada relacionado con la reelección presidencial nada eso no se va a tocar ministro que plantean diferentes sectores en torno a esos retoques frente a quitarle las facultades electorales a las cortes y sobre todo y es un tema además muy coyuntural modificar el procedimiento para elección de fiscal general el ex ministro Alfonso Gómez Méndez ex fiscal también planteó la idea de que fuese al revés de que la corte suprema propusiera la terna y el presidente de la república fuera quien eligiera que han planteado inicialmente en torno a esos dos puntos y por ejemplo eso el doctor Gómez Méndez es uno de los miembros de la comisión también alguien ahora no recuerdo exactamente quién proponía que sea terna del presidente pero elección por el congreso hay otros que proponen que sea el sistema de los estados unidos y es el nombramiento del presidente ya pero como le digo el gobierno no tiene pensado cambiar eso sería primero digamos que los argumentos que veamos en la comisión parezca que sí que realmente es necesario para un mejor sistema de justicia y tengo que decirle algo yo tendría también que persuadir al presidente porque el presidente de la instrucción que me dio es reformas a la justicia sin tocar la constitución y usted ha hablado con el presidente de este tema recientemente ministro sí 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 entonces bueno pues analícenlo mírenlo pero pues la idea de él es el mayor número o sea las reformas más eficaces más prontas sin necesidad de tocar la constitución y yo creo que en eso vamos a avanzar y hemos avanzado ya pasos significativos en la comisión pero pues yo no puedo convocar se mal haría una comisión de 40 personas muy notables y si varios de ellos dicen no mire esto hay que mirarlo decirle no 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 eso no se puede eso así no funciona la democracia pero me parece que usted está haciendo aclaraciones muy importantes y en honor a la verdad ministro debo decir que en esta comisión hay un grupo muy heterogéneo de personas está Germán Vargas Lleras pues que no es que no es exactamente petrista y así hay muchas personas con origen político diferente que conocen la justicia que me parece que es lo que le da seriedad a esta comisión de reforma a la justicia le agradezco estas precisiones ministro con el mayor gusto a su disposición y buena semana lo dejo que entre a su clase ¿qué materia da usted ministro? derecho constitucional en primer año en el esternado le van a preguntar de estos sus alumnos en un par de minutos ¿no? pues la clase no va en ese tema en estos días pero pues si preguntan se contesta vale ministro muchas gracias bueno felicidades es el ministro de justicia yo creo que con esto se cierra la puerta Ricardo más claro más contundente imposible el gobierno no está pensando en una reforma constitucional para buscar la reelección del presidente Gustavo Petro a través de este mecanismo Néstor entre otras cosas no sería factible lograrlo recuerde usted que quedó prácticamente cerrado bajo llave ese escenario de la reelección presidencial porque se necesita como lo recordaba el ministro Osuna un mecanismo mucho más amplio y mucho más fuerte o un referendo o una asamblea constituyente pero no estamos no estamos hablando de eso no veo al gobierno no veo al ministro de justicia por fortuna en el tema de cambio de articulito dijo retoques a la constitución pero ya ese es otro tema diferente limitado solamente al tema de justicia pareciera como dijo el ministro que algunos hacen correr rumores especies para ellos mismos criticar el mismo rumor que hicieron correr es lo que yo he llamado jugando a asustarse de unos sectores sociales y políticos que viven pues muy preocupados con el gobierno del presidente Petro y entonces se va a hacer reelegir se va a hacer reelegir y se dicen entre ellos y quedan asustados es legítimo pero no Héctor es legítimo jugar a asustarse si eso lo hace la gente es legítimo prender a las armas cuando cuando la oposición asustaba con Uribe que Uribe se quería reelegir el articulito y tal era cierto y pasó claro que pasó entonces por eso por eso me parece que aquí vale la pena apagar esa luz que se prendió durante el fin de semana alrededor de la reforma de la constitución retoquito ¿qué significa? retoquito es tocar la constitución entonces cuando es como cuando las personas dicen que se van a hacer un retoque de cirugía plástica y quedan totalmente diferentes después del retoque yo la palabra sí creo que deja muchos interrogantes todavía es posible Mara Consuelo que vamos a comenzar el camino de una reforma constitucional pero si es acotada a temas de justicia si el gobierno dice no estamos pensando en la reelección si el gobierno dice preferimos como acaba de ser el ministro hacer un cambio de la justicia sin retoques claro Néstor pero lo que pasa es que uno sabe lo que entra al congreso pero no sabe lo que sale lo sé lo sé lo sé sí pero reformas constitucionales puede presentar cualquier congresista incluso los ciudadanos pueden presentar reformas constitucionales digamos eso sin duda pero que lo proponga el gobierno y una comisión yo no creo que es poca cosa yo sinceramente sí quedo con muchos interrogantes el ministro respondió la pregunta de María Consuelo en qué consiste el retoquito y él dijo que se trataba de las facultades de la procuraduría e incluso agregó que el presidente de la república no estaba de acuerdo con el retoquito yo tampoco estoy de acuerdo con el retoquito yo creo que el tema de la procuraduría no le gustan retoques quiere eliminarla no para eliminarla necesitaría la reforma constitucional con lo cual indicaría que el presidente tampoco está en esa tesis no lo que pasa es que hay muchos que hemos dicho que el tema de la procuraduría esa dificultad que se ha generado con las competencias para sancionar se puede resolver con unos proyectos con un proyecto de ley y eso es lo que seguramente está discutiendo el ministro esta polémica de una reforma constitucional no es si se elimina o no la procuraduría ¿no? para decirlo el doctor Osuna dijo que el retoquito consistía en eso no, no, de acuerdo pero la polémica que se abrió cuando él hablaba de retoquito era de eso la polémica que se abrió no es si se elimina la procuraduría la polémica que se abrió es hasta donde llega eventualmente una reforma constitucional jugando a asustarse en el juego asustarse era no Petro va a pedir la reelección y la reelección indefinida y que le aumenten el periodo a 15 años y en fin pero eso era jugando Néstor esos son sectores políticos que están haciendo una cosa que realmente ya es un poco irracional de estar prendiendo unas alarmas que nos va a pasar realmente como el pastorcito mentiroso cuando resulte verdad ahí nadie va a creer ojalá de momento pero hay que estar pendiente sí, no, claro que claro que estaré pendiente María Concelo 6.50 minutos de momento Ricardo en conclusión me parece que se desactiva una alarma la reforma constitucional que anunció el ministro de justicia no tiene nada que ver con un intento de reelección del presidente Gustavo Petro sí, pero además lo que dice Héctor es cierto y es importante que él le señale aquí y está digamos en sus palabras que el presidente Gustavo Petro le dio la instrucción de que ninguna de las reformas a la justicia fuera de carácter constitucional digo y me parece justo decir esa reforma constitucional se planteó en una comisión en la que está Ramiro Bejarano en la que está Alfonso Gómez Méndez en la que está Germán Vargas Digo figuras más relacionadas con la justicia que con el petrismo no puede decir que ninguno de los anteriores está haciéndole mandados al presidente Gustavo Petro son las 6 de la mañana 51 minutos el futuro El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue 6 de la mañana 52 minutos en una de mis redes una señora me escribe preguntándome por unos medicamentos de diabetes y de próstata le respondo que yo no sé nada de eso que eso es una estafa y que no hago publicidad de ese tipo entonces ella me dice que para qué hago videos diciendo eso le digo que no he hecho ningún video es más le pido que me envíe y resulta ser uno de esos montajes conocidos como Deep Fake si esos montajes que utilizan algunos de los videos de reflexión que he hecho y con la ayuda de la inteligencia artificial le ponen una voz que simula ser la mía termina siendo muy parecida aunque si uno se dedica ve que tiene un color distinto decido investigar y descubro que esta es una nueva modalidad de estafa muy extendida en las redes sociales por ejemplo está el caso de un falso video en el que utilizan un segmento de noticias caracol en el que supuestamente entrevistan al jugador de fútbol Luis Díaz y este propone apoyar a una falsa inversionista otro caso es cuando te llaman desde el teléfono de un familiar y una voz computarizada muy similar a la de tu pariente te pide ayuda económica inmediata porque está en apuros y luego cuelgan además existen falsos anuncios que utilizan imágenes de personas conocidas y respetadas en el medio como por ejemplo Jorge Alfredo Vargas recomendando inversiones en criptomonedas pero tal vez lo que más me preocupa es el uso de programas como Zora que a partir de textos crea video de personas haciendo lo que ellos han decidido recientemente se difundió con engaño en la red X y en otras redes sociales imágenes de Taylor Swift haciendo cosas comprometedoras con una realidad perturbadora uno termina pensando realmente que se trata del artista oye es un peligro y hay que estar bien atentos a todo esto como recomendación es importante evitar caer en estas técnicas de fraude siempre hay que verificar la información con las cuentas que los personajes los famosos tienen en las redes y que normalmente tiene el chulito azul o está verificada y son originales además es esencial prestar atención a la calidad del video y darse cuenta si realmente hay una coincidencia entre el movimiento de los labios y la voz que allí simula en el caso mío no tengo nada que ver con ninguna de estos tipos de publicidades oye creo que estamos en la época en la época hay que ver para no creer las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue son las seis de la mañana cincuenta y cinco minutos hablamos de deportes a esta hora hablamos de liga fecha siete en Colombia que ha dejado un nuevo líder que sacudón tuvo este fin de semana y en las últimas horas el fútbol colombiano primero en la cancha bueno alrededor de la pelota en lo que corresponde a la victoria del deporte Tolima en el metropolitano en casa del junior fue autogol gol en contra de Didier Moreno una acción bastante insólita intenta despejar vaca la pelota de remate el impacto del balón da de rebote en Moreno y va al fondo de la red suficiente para la victoria del equipo Pijao que llega a dieciséis puntos y es líder único en nuestro campeonato Jaguares el equipo de Córdoba goleó 3x0 a once caldas Moreno con doblete y Lenis fueron los autores de los goles para la victoria del conjunto de Jaguares mientras que Envigado empató 1-1 con el América Garcés igualó al 90 más 3 y Harold Rivera había anotado para el América de Cali pero digamos que esta es la punta del iceberg porque al América al minuto 10 increíblemente no le sancionaron una pera máxima de Jaramillo sobre Garcés iba a despejar el balón una clarísima imprudencia terminó pateando el defensor a Garcés un error claro y manifiesto al punto que el jugador del equipo naranja se toma la cabeza como diciendo caramba la cosa no salió bien bueno lo más increíble es que ni el árbitro Ferney Trujillo ni el VAR Eider Castro sancionaron el penalti a favor del club americano y esto tiene una cereza adicional el avar de este partido se llama Mauricio Mercado yo sorpresa había sido sancionado seis meses atrás por una mano penal no sancionada a favor de la América frente a quien el envigado el 6 de septiembre del 2023 es decir todo huele mal de nuevo el asomo de los rumores de apuestas de arbitrajes amañados de escándalos alrededor de estas decisiones que parecen no tener fin alrededor de lo que pasa en las canchas del fútbol en Colombia ah pero un detalle más el penal sancionado a favor del envigado fue al 90 más 3 los protagonistas fueron Luis Paz estaba sujetando a un jugador del envigado dentro del área más que sujetando era referenciando y lo suelta antes de que la acción la pelota quede en juego lo cierto es que ya iba después del cabezazo iba bajando el jugador rival sin ninguna oposición el VAR analizó y si sancionó esta como pena máxima increíble bueno lo cierto es que esto se suma a los insultos de un hincha de Nacional que se filtró increíblemente a la rueda de prensa del técnico Bodmer en Cali ante la derrota de Nacional 3 a 2 en el arranque de esta jornada y a las lamentables amenazas contra el defensa AJA del Deportivo Independiente Medellín que incluso tuvo que ser desafectado separado de la concentración y no pudo jugar con el Medellín con el poderoso que al final empató 2 a 2 ante Fortaleza hay cosas que huelen muy mal en nuestro fútbol y que lamentablemente no tienen nada que ver con la competencia misma o que tocan directamente con la competencia pero que lamentablemente no van alrededor de la pelota bueno Tolima es el nuevo líder lo hizo bien 16 puntos el equipo de David González es único líder del campeonato le siguen Junior y Pereira con 13 puntos segundo y tercero y viene un lote potente del cuarto al octavo tienen 11 unidades Cali Millonarios Jaguares de Córdoba La Equidad y Fortaleza hoy continuará la fecha 7 Boyacá Chico enfrentará Alianza Valledupar y el Bucaramanga en la Ciudad Bonita enfrentará al Deportivo Pasto detalles adicionales alrededor del tema Mbappé analizando un poco más escarbando alrededor de la versión entregada por el diario Marca de España indica primero que el acuerdo se firmó hace dos semanas Mbappé sería ya nuevo jugador del Madrid que el primero de julio empezaría a regir formalmente esta vinculación que sería por cinco temporadas y que el nivel salarial del que nos hablaba Enrique Rodríguez hace un rato entre los 15 y los 20 millones de euros estaría al nivel de las estrellas Bellingham Cross Modric en la estructura del conjunto Merengue y además que ya se prepara una mega presentación en inicios del mes de julio en el nuevo Santiago Bernabéu de una nueva era la era Mbappé que sería el inicio justo de una nueva etapa del jugador que ya hizo oficial hace algunos días su no renovación con el París Saint Germain y ecos del ciclismo internacional de este fin de semana ojo al nombre de Daniel Felipe Martínez el hijo de Soacha en Cundinamarca el subcampeón de la vuelta al Algarve en Portugal ganó dos etapas sobre todo esta última la etapa reina en el alto de Malao superando a Ebenepoel será uno de los grandes protagonistas de la temporada para Colombia siendo subcampeón de esta prueba ganada por Ebenepoel el belga y con el segundo lugar del colombiano a 43 segundos en la general 7 de la mañana los deportes a esta hora en Mañanas Blue es crítica esta madrugada la situación de orden público en una amplísima zona en el departamento de Antioquia en donde siguen esta madrugada